Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor, ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, te quiero sin vos. Si no estuve contigo, si yo supe decirlo, no me guarde rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, Dios los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder, si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamar, derramando la vida, borracho de risa y deseos, ya no cubrirás mis espaldas, en tu nervio mi calma, besaré tus heridas cuando estén dormida del mundo. Ya no, ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Gracias.